Miguel, ¿cuál es la importancia y tradición que tienen estas fiestas en Chicoral y qué artistas están invitados para celebrar estas tradicionales fiestas? Chicoral tiene una importante tradición en el marco del sector agropecuario. En días anteriores hacíamos el Festival del Mango, representando y dándole la importancia a este sector importantísimo de la economía del espinal, y que su foco principal es Chicoral. También estábamos celebrando sus cumpleaños número 110 en días pasados, y como lo estarán viendo en imágenes, la importancia que se tiene en tradiciones tanto culturales como religiosas. Tenemos unos artistas que están próximos a salir en cartelera, ya el viernes hacemos la adjudicación del contrato, donde ya podemos hacer mención de artistas que son de talla nacional, obviamente artistas de la región. Ellos han tenido sugerencias a partir de que en Chicoral tenemos grandes artistas y que tenemos que darle la oportunidad para que sean ellos los que se presenten en las tarimas. Y así nuestro alcalde y nuestro equipo de trabajo como la Junta de Ferias y Fiestas ha venido desarrollando cada una de estas actividades en torno a estas festividades del retorno de Chicoral.